No eres de un país, hay una bella ciudad Porque se vive feliz a la orillita del mar La playa que mira el mar, luna, el río sin más Y por el peligro entrar, a luz que al ser podrá pasar Venga conozco y verán, aunque no diga la verdad El centro histórico, plaza de armas y catástrofe El puente Tampico, cuello, escenario y recinto fiscal Por ti ropa o mar, por aire te ves Si no está muy lejos, tal vez llegue a pie Tampico estás hecho, de lo que te fue Por eso es mi orgullo, de Tampico ser Tampico estás hecho, de lo que te va a hacer Para ellas es mi canción Mercado empresarial, la gana y el malecón De Fidelidad, Madero y hasta el puerto industrial Con sus mujeres hermosas, Tampico te fascinará El centro histórico, plaza de armas y catástrofe El puente Tampico, cuello, escenario y recinto fiscal Por ti ropa o mar, por aire te ves Si no está muy lejos, tal vez llegue a pie Tampico estás hecho, de lo que te fue Por eso es mi orgullo, de Tampico ser